Hola, bienvenido a Dominicana. ¿Cómo estás? Hola, bien. Mi nombre es Starlin Ramírez. Tengo 28 años y vengo de Santo Domingo. Yo trabajo. Soy independiente. Tengo uno de los trabajos que más me gusta, pero menos enorgullece a papi. Soy comediante. El talento mío es hablar. Yo creo que es el talento más insípido que hay en este salón ahora mismo. Porque yo hago lo que todos hacen, pero sin ninguna demanda. Yo espero dar risa. Apuesto a ti. Vale, eso es tuyo. Hola. Hola. ¿Cómo te llamo, Montro? Mi nombre es Starlin Ramírez. Tengo 30 años y hago stand-up comedy y comedia de pie. ¡Bien! ¿Y qué te impulsó a venir a este concurso precisamente a hacer stand-up? Yo creo que va a quedar muy chulo el video con mis redes. Pase lo que pase. Nada más eso. No, no. Realmente quiero representar a toda la comunidad de comediante dominicano. A los jóvenes que estamos haciendo stand-up. A los jóvenes que estamos levantando el humor. y quizá trayendo algo pa' usted, a los jóvenes, ¿no? ¿A ti quién te inspiró? ¡Wow! Yo creo que para pasar el concurso la mejor respuesta es Raymond Pozo. Bueno. Loco, mete mano ya. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando esta noche? ¡Súper! Esto es un programa para toda la familia. Y mi papá me enseñó que la familia es muy importante, especialmente en tres ocasiones. En la cárcel, en la enfermedad y cuando tú no tienes quien te vaya a buscar al aeropuerto. ¡Ay, sí! Eso es como cuando tu mamá te dejaba de último en el colegio y tenías que llamar al director a tu casa. ¡Ay, sí! Sí, bueno, doña Leonardo. Eh, sí, aquí está el hijo suyo todavía. Son las tres de la... Sí, yo sé que usted es una buena madre, sí. Es que hay muchos tapones. Pero yo le voy a dar la llave pa' que él cierre. Está bien. Pa' mí era muy difícil. Yo estaba acostumbrado ya a quedarme de último en el colegio. Yo me iba tan tarde, de verdad, que a mí no me daban merienda, me daban pa' la cena era. Eso es tarde. Eso es tarde. Pero luego tú te acostumbras y me di cuenta por qué era que mami llegaba tan tarde. Y es que manejar en República Dominicana es muy difícil. Mi mamá es malísima manejando. O sea, mami tiene un carácter pa' manejar épico porque mami es de la gente que se toma... A la gente que te hace imprudencia en el tránsito se lo toma muy personal. Estábamos manejando el otro día, yo estoy al lado y ella está conduciendo y está manejando. Y ella predice a la gente que le va a cometer cualquier imprudencia. Ella lo va metiendo y ¿qué? Se va a meter ahí viene. Lo estoy viendo. Y cuando va entrando el carro, que ella lo ve y dice, mira ahí se va a meter. Tú ves que mira se metió, míralo ahí, mira cómo se metió. Por eso es que este país está así. Mami no es amé, pero ella es una de las cosas típicas de la madre dominicana. Mami le cae atrás. Y le cae atrás el carro, acelera. Le pasa, rebasa gente, baja la gasolina y él va acelerando. Y cuando se le acerca es una de las movidas típicas de las madres enojadas en este país. Y se va. Este fue mi tiempo, yo soy Starling Ramírez, gracias. Vaya hay talento. Si yo fuera tu mamá, te doy una pela. Me encantó. ¡Ale! Tú sabes cuál es mi máximo deseo y mis oraciones de todos los días. Que venga una generación mejor que la mía. Te lo ganas. ¡Ale! ¡Ale! ¡Oh! ¡Oh, gracias! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo ! ¡Bravo! 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 ¡Ledo! Eso fue muy loco hasta el Robinson, amen. Hola, gracias por disfrutar de nuestro contenido en los Dominicanas Got Talent. Si no te has suscrito, este es el momento. Dale ahí abajo. ¡Te esperamos!